Y una verdadera crisis están viviendo las personas que dependían de la venta de combustible. Hoy hay muchas estaciones de servicio que están cerradas luego de ser vandalizadas. Vendimos lo que pudimos, se robaron lo que nos quedaba, tanques vacíos. Así reza este cartel, este aviso que colocaron los empleados de esta estación de servicio que fue vandalizada. 63 estaciones de servicio de combustible quedaron totalmente destruidas y 12 más demoraron por lo menos 3 meses en volver a funcionar. Los daños más graves se presentaron en los tanques subterráneos y las góndolas de abastecimiento que fueron arrancadas de raíz. Los vándalos que se camuflaron en medio de las protestas se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Robaron combustible de los tanques, hicieron daños internos en los tanques, dañaron sondas, dañaron mangueras. Se nos robaron todo el combustible y pues ya llevamos muchos días sin operación, sin saber cuándo podemos volver a operar. El mayor trabajo que tienen ahora los dispendedores de combustible será recuperar los tanques de almacenamiento. Hay que hacerle un lavado, hay que hacerle una limpieza. Y si no logramos sacar toda la basura que hay, hay que entrar a desmontar bombas, a quitar manjol, a desgasificar el tanque para poder hacer el proceso de limpieza. Entonces es difícil, el daño que hace la gente es terrible. En esta estación, por ejemplo, 17 mujeres se quedaron sin empleo en estos momentos de crisis. La estación normalmente atienden, son puras mujeres, todas son madres cabezas de familia y pues obviamente eso genera un desfalco en la economía de todos los hogares. El sector del gremio de estaciones de combustible calcula que por lo menos 1.550 personas se quedaron sin empleo por los daños causados a las estaciones de servicio.